Con el objetivo de garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de la ciudadanía en el cobro de sus prestaciones de fin de año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa el operativo Guardián en instituciones bancarias, cajeros y zonas industriales, informó el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guadalupe Ballesteros Arellano. El operativo Guardián es para cajeros, para instituciones bancarias, inclusive hay acompañamientos. Si alguien lo solicita, por supuesto que lo hacemos. Pero finalmente, todas esas actividades que requieren dinero implican algún tipo de desconfianza. Lo que hacemos entonces es, programamos con las diferentes empresas o ciudades industriales respecto al tema de pagos de aguinaldo. Ballesteros Arellano explicó que la mayoría de los aguinaldos se deposita a través de tarjeta de débito, lo que reduce la vulnerabilidad de los trabajadores, sin embargo, se auxilia quien hace los pagos en efectivo. En este sentido, el funcionario pidió a la población actuar con cautela en el manejo de sus finanzas para evitar ser víctimas de algún delito. Es un tema que nos está pegando mucho respecto a la situación. En estos tiempos lo que más se presenta son fraudes. Me refiero a que no es el robo con violencia, que sí los hay, pero bueno, son los menos. El robo con violencia o que te arrebatan o te amenazan. Aquí la mayoría de incidentes es respecto a algún tema de que te ofrecen dinero, te ofrecen cambiar un cheque. El encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana invitó a la población a reportar cualquier situación sospechosa o anómala a los números 911 y 089 para que las fuerzas del orden presen auxilio inmediato. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.